La práctica no hace la perfección, solo la práctica perfecta hace la perfección. Vince Lombardi. La tenacidad mental es esencial para el éxito. Hay algo bueno en los hombres que realmente anhelan la disciplina. La fatiga nos vuelve cobardes a todos. Solo hay una forma de triunfar en cualquier cosa y es darlo todo. La confianza es contagiosa, también lo es la falta de confianza. No sucumbas a las excusas, vuelve al trabajo de hacer las correcciones y formar los hábitos que harán posible tu objetivo. Si no cometes errores, no te estás esforzando lo suficiente. Los obstáculos son lo que ves cuando quitas la vista de la meta. El buen Dios te dio un cuerpo que puede soportar casi cualquier cosa, es tu mente lo que tienes que convencer. Nadie está herido, el dolor está en la mente. Dios, la familia y los Green Bay Bakers, en ese orden. Si bien las estadísticas son interesantes, todas están en el pasado. Antes de poder abrazar la libertad, deberías ser consciente de los deberes que tienes. ¿Lo quieres? Desealo. Gánatelo. Tómalo. La verdad es saber que tu carácter está moldeado por tus decisiones diarias. El segundo lugar no tiene sentido. Vince Lombardi. El espíritu, la voluntad de ganar y la voluntad de sobresalir son las cosas que perduran. Estas cualidades son mucho más importantes que los eventos que ocurren. Lo que tienes que tener es fe y disciplina cuando aún no eres un ganador. Es fácil tener fe en ti mismo y tener disciplina cuando eres un ganador, cuando eres el número uno. Todos tienen la voluntad de ganar, pero muy pocos tienen la voluntad de prepararse para ganar. Algunos de nosotros haremos bien nuestro trabajo y otros no, pero seremos juzgados por una sola cosa, el resultado. La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza, no es la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. Si no crees que eres un ganador, no perteneces aquí. Vince Lombardi. Si puedes aceptar perder, no puedes ganar. Si puedes caminar, puedes correr. La medida de quiénes somos es lo que hacemos con lo que tenemos. No ganas de vez en cuando, no haces las cosas bien de vez en cuando, las haces bien todo el tiempo. Ganar es un hábito, desafortunadamente también lo es perder. El éxito exige un solo propósito. El objetivo es ganar de manera justa, directa y decente. Gana según las reglas, pero aún así, gana. Ganar significa que estás dispuesto a trabajar más, trabajar más duro y dar más que nadie. El mayor logro no es caer nunca, sino levantarse de nuevo después de caer. Para el ganador, hay 100% de júbilo, 100% de diversión, 100% de risa, y sin embargo, lo único que le queda al perdedor es la resolución y la determinación. Vince Lombardi. Ganar no lo es todo, pero esforzarse por ganar sí lo es. Ganar es un hábito, observa tus pensamientos, se convierten en tus creencias, cuida tus creencias, se convierten en tus palabras, cuida tus palabras, se convierten en tus acciones, observa tus acciones, se convierten en tus hábitos, cuida tus hábitos, se convierten en tu personaje. El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Para lograr el éxito en cualquier trabajo que tengamos, debemos pagar el precio. Puede que no te amen en ese momento, pero lo harán más tarde. Vince Lombardi. No es si te derriban, es si te levantas. El éxito se basa en una cualidad espiritual, el poder de inspirar a otros. Cuanto más trabajas, más difícil es rendirte. Si no te conformas con nada menos que lo mejor de ti, te sorprenderá lo que puedes lograr en tu vida. Creo firmemente que la mejor hora de cualquier hombre, su mayor realización de todo lo que ama, es ese momento en el que ha trabajado con todo su corazón por una buena causa y ya se ha exhausto en el campo de batalla, victorioso. Ganar no es algo que se hace a veces, es algo de todos los tiempos. Ningún líder, por grande que sea, puede continuar por mucho tiempo a menos que gane batallas. La batalla lo decide todo. Vince Lombardi. Como líder, debes hacer cumplir y mantener esa disciplina, de lo contrario fracasarás en tu trabajo. Compromiso individual con un esfuerzo grupal, eso es lo que hace el trabajo en equipo. Para tener éxito, este grupo necesitará un solo propósito, necesitará una dedicación y tendrá que convencer a todos sus prospectos de la voluntad de sacrificarse. El líder nunca puede cerrar la brecha entre él y el grupo, si lo hace, ya no es lo que debe ser, debe caminar por la cuerda floja entre el consentimiento y el control que debe ejercer. Tener la capacidad de liderar no es suficiente, el líder debe estar dispuesto a usarla. El trabajo en equipo es de lo que se trataban los Green Bay Bakers, no lo hicieron por la gloria individual, lo hicieron porque se amaban. Una vez que acuerda el precio que usted y su familia deben pagar por el éxito, esto le permite ignorar las heridas menores, la presión del oponente y los fracasos temporales. Vince Lombardi. Lo llaman coaching, pero es enseñanza, no solo les dices, les muestras las razones. Dirigir un equipo de fútbol no es diferente a dirigir cualquier otro tipo de organización. Lograríamos muchas más cosas si no las consideráramos imposibles. Exigir un compromiso con la excelencia y con la victoria, de eso se trata la vida. No siempre puedes ser el primero, pero tienes que creer que deberías haberlo sido, que nunca te golpearon y que el tiempo se acaba. Vince Lombardi. Las batallas de la vida no siempre van para el hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el que cree que puede. La fidelidad y la verdad son las excelencias y dotes más sagrados de la mente humana. En los grandes intentos es glorioso e incluso fallar. Un hombre puede ser tan grande como quiera. Si crees en ti mismo y tienes el coraje, la determinación, la dedicación, el impulso competitivo y si estás dispuesto a sacrificar las pequeñas cosas de la vida y pagar el precio por las cosas que valen la pena, se puede hacer. Vince Lombardi. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si hubieras actuado la primera vez tan mal como estás a punto de actuar ahora. La mayoría de la gente fracasa no por falta de deseo, sino por falta de compromiso. Una vez que un hombre ha hecho este compromiso, nada le impedirá el éxito. La verdadera gloria es caer de rodillas y luego regresar. Esa es la verdadera gloria, esa es la esencia. A menos que un hombre crea en sí mismo y se comprometa totalmente con su carrera y ponga todo lo que tiene en ella, su mente, su cuerpo, su corazón, ¿qué valor tiene la vida para él? El precio del éxito es el trabajo duro, la dedicación al trabajo en cuestión y la determinación de que, ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos a la tarea que tenemos entre manos. Vince Lombardi. Comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Gracias por ver el video.